Hola a todos, soy María, bienvenidos a este nuevo video de mi canal. En este video nos vamos a enfocar en 4 cosas que podemos hacer para que no nos duela la espalda, la zanabaja, la asiática, como ustedes lo quieran llamar. Así que, vamos a ver. Punto número 1. Los pies. Antes, les quiero aclarar. Esta postura, todo lo que vamos a trabajar, yo lo tomo como refuerzo para lo que es la danza, porque me han llegado comentarios que se les dolía la espalda al bailar, perdían la postura. Bueno, esto es un refuerzo para que lo tengan en cuenta al bailar. Igualmente, todo lo que vamos a enfocarnos, lo pueden implementar en el resto de su vida, no es solo para bailar o cualquier persona, sea que están mucho frente a la computadora, si están manejando, si están en un colectivo, si están caminando. Pero, en cualquier lugar que ustedes puedan utilizar esta postura, estos 4 puntos van a resolverles un montón de dolores. Y si ustedes tienen algo crónico que les duele mucho, les va a atenuar, les puedo asegurar muchísimo. Entonces, vamos con el primero. Recuerden, la postura de los pies es como lo fundamental. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar mucho calzado. Vieron que yo bailo mucho descalza, porque me gusta sentir el apoyo de los pies. De los pies, pero de los 10 dedos, del metatarso, que sería esta parte, de lo que es el talón, me gusta sentir el apoyo del pie. Sentir la energía de cómo mi cuerpo fluye hacia la tierra. Vamos a pensar que nosotros seguimos con una línea desde la cabeza. Tenemos un eje que lo podemos tomar como el eje de la columna vertebral. Seguimos y a través de los pies sigue esa línea. Nosotros seguimos una línea imaginaria donde no estamos. Si estamos hacia adelante, estamos desbalanceados. Si estamos hacia atrás, estamos desbalanceados. Lo correcto es seguir una línea recta. Entonces, si nosotros tenemos un buen apoyo, van a resolver ya bastante al estar con mejor equilibrio. Punto número 2. Punto número 2. La pelvis. Siguiendo. Si nosotros sacamos la cola, sería una hiperlordosis. Lo que hacemos es que la zona lumbar se friccione. Nosotros tenemos que tener la pelvis hacia adelante, siguiendo la línea también de los pies. Si nosotros nos ponemos en un eje, en una línea, van a notar que los pies y la cadera están alineados. Entonces, un trabajo que pueden hacer es, ven, pelvis adelante y atrás, hasta ubicarla en postura neutral. Tercer punto. Vamos a hacer los hombros hacia atrás. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo digo hombros hacia atrás, es hombros hacia atrás y coloco los homóplatos. Esta partecita la coloco. Se juntan y lo que hace es que el torso no le dé peso a la cadera. Es súper, súper importante que cada parte del cuerpo y cada musculatura está... Nosotros tenemos un cuerpo perfecto. Está diseñado para que esa musculatura sostenga esa parte del cuerpo. Si nosotros tenemos los hombros hacia adelante, estamos cargándole mucho peso a la cadera. Y ya, si nos vamos así, estoy exagerando, pero o no. Porque hay mucha gente que uno la ve caminando así, arrastrándose. Y ya van a ver que el peso está atrás, como que se nota el talón mucho, todo es balanceado. Si nosotros ponemos ya los hombros hacia atrás, como que el cuerpo ya se va colocando. Todo funciona en un sistema. Igual, cada cosa que estamos trabajando o enfocándonos, los pies, la cadera, los hombros, si empiezan a hacer estas implementaciones, bueno, se me complica, María, todo. Porque, bueno, a ver si me dicen cuántas madres están, porque a mí me interesa que me digan y que me comenten cuántas madres no tienen dolor de espalda. Chicas, a mí también me duelen las patas muchas veces. Yo digo, ay, es que estoy toda torcida. No es que a mí no me sucede. Es enfocarse en empezar a ser conscientes y hacerlo hábitos. Por más que yo tenga los hábitos de bailar toda mi vida, aún así, hay días que uno está más agobiado. Y ya me, colocándome, por ejemplo, los hombros, ya empiezo, ya acomode el resto del cuerpo y ya está. Se me disminuye mucho el dolor y al rato ya se me fue. Entonces, cualquier cosa que empecemos a implementar, ya sea pies, ya sea cadera, ya sea hombros, va a ir alineando ese sistema de postura. Y llegamos al cuarto punto que para mí es el fundamental, que es la contracción abdominal. No necesitan hacer una serie exhaustiva de abdominales para tener abdominales fuertes. Ya con tener solo la postura, esta postura están haciendo abdominales de manera consciente. Están fuertes los abdominales. El abdominal, si ustedes tienen el apoyo de pies, los hombros hacia atrás, la pelvis neutral. Y con todos los abdominales, como si fuera una pinzita, como si tuviese brochecito. Si me pongo esa contracción, no es necesario que haga, es solo contracción. Van a notar un cambio en la postura que quiero que vengan y que me lo escriban, porque sé que funciona. Esta postura que es de danza, nosotros por ahí en belly dance, tenemos que enfocarnos mucho más en lo que es la postura. Porque no podemos hacer un maya sacando cola. Tenemos que vascular para hacer maya y poder cada músculo que cumpla una función para después poder bailarlo de manera adecuada y sin lesiones. Me gustaría que me cuenten cómo le fue practicando una semana. Dense una semana. Dense tres días de practicar esta postura. Sean mujeres como hombres, porque esta postura es universal. A mí me sirve porque la quiero, hice este video específicamente porque han surgido esos comentarios de dolor. Quiero reforzar el curso, porque es como si tuviésemos una clase como cuando yo daba mi, tuve un estudio de danza como más de 17 años. Esto se lo daban mis alumnas. A ver, chequeemos la postura. Les revisaba todas las posturas. Había clases que mirábamos postura. Entonces, ustedes tienen que estar enfocados en la postura porque es fundamental. No solamente para danza, para la vida diaria. Pero bueno, si uno va a bailar, se tiene que enfocar mucho más. Bueno, me extendí un montón, pero era necesario. Vamos a seguir profundizando en estas cuestiones. Miren, esto es como un bonus de lo que es el curso, que es súper importante, ¿sí? Bueno, un beso gigante. Si no están suscriptos, les recuerdo que un me gusta, un comentario, un compartir a la gente que le pueda servir. A mí me ayuda un montón y a todas las personas que también le pueden servir esto. Así que, si pueden hacer eso, no cuesta nada y a todos nos favorecen. Un abrazo gigante de Argentina. Y nos vemos en el próximo video.